El presidente de la República, Juan Manuel Santos, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, junto con la ministra de Educación, Gina Parodi, entregaron tres colegios que beneficiarán a 1.467 estudiantes del departamento, con una cifra cercana a 9.725 millones de pesos, poniendo en marcha 229 proyectos en todas las regiones del país, por un valor cercano a los 327 mil millones de pesos. De acuerdo con la ministra de Educación, Gina Parodi, la construcción y entrega de estos nuevos colegios hacen parte de las estrategias del Gobierno Nacional para el mejoramiento de la calidad de la educación a través de la modernización de la infraestructura educativa. El 50% de los colegios en jornada única es de los municipios que tienen el porcentaje más alto de todo el país. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que se abrió la segunda convocatoria para la implementación de la jornada única, donde 2,5 millones de niños y niñas estudiarán en esta jornada al terminar el cuatrenio presidencial. Como lo dijo el presidente, a los colegios de jornada única se la estamos metiendo toda y eso incluye incentivos y estúmulos a la calidad. La jefe de la cartera afirmó que al lograr que cada vez más estudiantes permanezcan en sus colegios, están ganando niños y niñas más sanos, alejados del consumo del licor, las drogas, la criminalidad y el embarazo adolescente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!